...sino también la responsabilidad de un mejor servicio de bajar la incidencia que representan las diversas colonias de la ciudad. Para eso, siempre y lo mismo sabemos, es desajar la conexión entre la sociedad y la policía. Por eso, creo que para nosotros, esto es un compromiso que hoy tengamos este equipamiento y este compromiso que tenemos que arrastrarlo con la sociedad. Yo quiero comunicar a cada uno de los elementos de la democracia para que demos de nuestra y nos informemos que tienen en mente por siempre estar en éxitos a servir y proteger a quienes debemos. Muchas gracias.